Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Bicocino Italianos. Hoy día vamos a hacer una receta de chuparse los dedos. De verdad, a mí me encanta. Es una ensalada de pollo. Un plato fresco que puede comer en la playa, que puede comer cuando quieres y donde quieres, porque de verdad es muy rico. En esta temporada acá en Italia hace mucho calor. Yo sé que en Chile, en Perú, o sí, en Perú había la nieve hoy día. Y en este momento es una temporada que hace mucho frío. Entonces tengo muchas recetas que usted puede mirar. Pero para todos los otros que están en la parte del norte del mundo, ¿ok? Entonces hace calor y vamos a hacer algo fresco de comer, de chuparse los dedos. Entonces, si estás listo, ya me pongo esto. ¿Cómo se llama en español? ¿Leo en violés? ¿Leo en violés? No, se llama... Mi esposa, mi esposa, mi amor, es de Ecuador. Y ya se olvidé de hablar en español. No, no me he olvidado. No, no me he olvidado. Lo que pasa es que no me recuerdo cómo se llama. Delantar. Delantar, adelantar. Atrastar, adelantar. Bueno, me pongo el delantar y comenzamos nuestra preparación. Vamos a ver los ingredientes que necesitamos para hacer esta deliciosa y exquisita receta. Antes que todo, yo voy a utilizar la piernita, la parte superior de la piernita del pollo. En esta manera, la carne que vamos a utilizar es mucho más suave de la pechuga. La pechuga necesita solo 7 o 8 minutos de cocción. La piernita necesita 45 minutos de cocción. Y cuáles son los ingredientes para cocinar esta piernita. Romero, salvia, sal, curry, páprica y un poquito de pimienta negra en polvo. Hoy día vamos a cocinar el pollo sin añadirle ni una gota de grasa. Vamos a utilizar su propia grasa para hacer esta receta. Entonces, te voy a revelar un pequeño secreto para que la vamos a sacar primero y después la vamos a utilizar como base para cocinarlo. Antes de cocinar el pollo, tenemos que añadirle el curry, la páprica, el sal y también la pimienta negra en polvo. Está molida, digamos así. Y lo vamos a masajar bien. En esta manera, estas especias se van a absorbir a la carne y la carne va a coger un saborcito mucho más rico. Una pequeña indicación. Si tiene los niños, el curry lo puede poner, pero la páprica, póngale la páprica dulce, no la páprica picante, porque a los niños no les gusta mucho la páprica picante. Y para los niños, si tienes que añadirle pimienta negra molida, póngale poca, ¿ok? Porque a ellos no les gusta mucho el picante. En el sartén frío, entonces el fuego en ese momento está apagado, comenzar a poner la carne del pollo con la piel por abajo. En esa manera que pasa que la piel contiene una más cantidad de grasa y con el calor ya se va a derretir por primero. Añadir también encima de la olla del sartén el romero y la salvia y encender el fuego, pero que lo tenga muy bajo, al más bajo posible, porque tienes que sudar, ¿ok? Y cuando va a comenzar a sudar, entonces puede subir un poquito el fuego hasta que comienza a dejar una base. Entonces, hasta que, mira, va a comenzar a dejar salir afuera una parte de su líquido y una parte de su grasa. De ahí, después de 5 o 6 minutitos, puede virar la carne y cocinarla por la parte interna. En ese momento tienes que subir la flama porque tenemos que cerrar la carne, ¿ok? Y, lógicamente, le ponemos también la tapa porque tenemos que dejar sudar y dejar salir por afuera todavía la parte de la grasa. El tiempo total de cocción del pollo es de 45 minutos, como ya te he dicho antes, y tienes que virarlo de vez en cuando, cada 7 o 8 minutos tienes que virarlo. Y mira, 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 ya no le añadi ni agua ni nada, solo su propia grasa que se ha derretida solita. Después de 45 minutos, eliminar toda la especia, entonces, la salvia y el romero y poner la piernita del pollo en un plato. Y ya, listo. Mira, mira cuánta grasa tenía esa piernita del pollo. Y toda esa ya la vamos a eliminar. Como que ya no le añadimos ni una gota de grasa, este pollo es súper, súper rico. Te revelo un secreto, ya se puede comer así. Ok, le pones cerca un poquito de puré de papas, le puedes poner cerca unas ensaladitas, verduras hechas a la parrilla, como quieres. Ya está rico. Pero si vamos a hacer las ensaladas, antes que todo tienes que eliminar la piel y romper la carne en esa manera. Mira, es muy simple. La tienes que cortar en esa manera, más que romper. Hay que cortarla, lógicamente. Una vez que estás así, no tienes que hacer pedacito muy grueso y tampoco no tienes que hacer pedacito muy fino. El hueso se va a eliminar y poner toda la carne aquí, adentro de una bula. Y mi pregunta es, ¿de verdad será buena cocinada así o no? Uy, está caliente. Pero qué rico. Pero bueno, regresamos a la receta. Ahorita vamos a sazonar un poquito la carne del pollo. Le añadimos un poquito de salsa Worcester y un poquito de tabasco. Lógicamente, si tienes niños, no le pongas estos dos ingredientes, ¿ok? No tienes que ponerle mucho, porque en ese momento la carne de pollo absorbe mucho. Entonces tienes que ponerle una gotita y una gotita. En esa manera, la carne, como que vas a absorbir esas dos salsitas, ya vas a coger un saborcito súper espectacular. Muy bien, dejad enfriar el pollo y vamos a preparar la salsita de yogurt. Una de las salsitas más ricas para sazonar esta ensalada de pollo. Necesitamos 150 gramos de yogurt griego, una cuchara y media de mayonesa, un poquito de mostaza o cénate. Y esto es cebollino, o sea, herba cipollina en italiano. Y también un poquito de pimienta negra en polvo que vamos a moler. Es muy simple de hacer esta salsita. El yogurt griego es lo más indicado para hacer esa receta por una razón muy simple, porque está un poquito más compactido, ¿ok? Poner el yogurt, la mayonesa y una cucharita de mostaza. La cantidad de mostaza, tienes que elegirla, porque si le pone más, le da un saborcito un poquito fuerte. Si le pone menos, le da un saborcito mucho más dulce. Si tienes niños o no te gusta mucho la mostaza, tienes que añadirla menos. Hay dos diferentes tipos de mostaza. La más fuerte y la más suavita, ¿ok? Siempre, una vez que hemos batido bien, añadir un poquito de pimienta negra en polvo y el cebollino o la herba cipollina cortada. Fine, 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 y listo. Bueno, esta es muy simple de hacer. Ahora esta está hecha. Y ahora vamos a ver cómo sazonar todas las ensaladas. Necesitamos dos hojitas de ensalada. Esto es un queso medio de estallanatura que se llama fontina. Súper espectaculares. Una saoría, le cortamos la cabeza y la cola y la vamos a raspar con un cuchillo. En esta manera eliminamos la piel. Después necesitamos un pimiento dulce, un lime o limone o limón. Estos son cetriolini en italiano se llaman, o sea, pepinitos en aceite. Después sal y un poquito de aceite extravígine de oliva, muy simple. Cortar la ensalada así, en esta manera. Tienes que ser cortadita, finita, finita, finita. No tiene que ser gruesa, ¿ok? Esta es importante. Y la vamos a poner adentro de una bowl. También la manera en la que vamos a preparar toda esta base es importante, ¿ok? Después de la ensalada vamos a limpiar el medio pepino dulce. En italiano se llama peperoni esto. Eliminar la parte donde tiene toda la semilla y también la parte interna blanca. Y después lo vamos a cortar primero por la mitad y después, lógicamente, después y después, lo vamos a cortar en esta manera. Más o menos del mismo tamaño de los pedacitos de pollo. Y lo añadimos también aquí mismo adentro de la bulla. Después, utilizamos esto, que sirve para cortar la zanahoria. Y vamos a cortar la zanahoria así. La cantidad de zanahoria, usted puede ponerle un poquito menos, un poquito más, según tu gusto, según tu paladar. La cosa importante es que todos los ingredientes sean bien equilibrados. Cortar medio limón o un lime, medio lime, y encima de la zanahoria poner el lime y la sal. Y en esa manera la zanahoria se va a poner mucho más dulce. Por eso es importante hacerlo en esa manera. Después, poner el pollo y cortar el queso. Puedes utilizar muchos tipos de queso, lo que más te gusta. Lo importante es que no sean quesos que tienen mucha agua, ¿ok? Y tampoco que sean quesos muy estacionados. Un queso de media estacionatura. Hay diferentes tipos de quesos que se pueden utilizar. Después, encima del queso, añadir la cremita hecha de yogurte. Esta cremita la puede poner también para comer los camarones. Bueno, de verdad, muy rica. Y lo pepinito en vinagre. Estos son pepinitos en vinagre. Después le ponemos un poquito de aceite, ¿ok? Y listo. Mezclar bien. Y lo único que falta es poner en el plato y aprovechar de esta ricura. Lógicamente, esto es un plato que se puede comer frío. Y lo puede guardar en el refri por dos días. Seguro, sin ningún tipo de problema. Te lo puede llevar adentro de un recipiente, de un contenedor. Es adecuado. Y te lo puede llevar a la playa si hace calor. A la oficina si vas a trabajar. Y dices, ay, hoy me voy a comer esta mía ensaladita de pollo. Riquisísima. De a chuparse los dedos. Y de verdad, toda la gente que te mira te dice, ay, déjame probar, déjame probar un poquito. Y para cerrar, un poquito de zumo de lime. Y listo. A comer. Y mi pregunta es, ¿salabuena o no salabuena? No sé, no sé. A ver. ¿Sara bueno o no salabueno? Mmm. Mamma mia. Mmm. Mamma mia. Mmm. Si sente ogni cosa. Mmm. Pecone triscini. Mmm. 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 Quiero decir, es una buena idea, la metes en una borsa a frigo, en spiaggia, o portas en la ensalada de riso, o portas en esta, que es fantástica, es realmente buena. Y luego esta parte del pollo es más morbida, entonces tiene un sabor maravilloso. ¡Credetemi! ¡Eccezionale! ¡A la próxima video receta! ¡Chao! ¡Chao!